en la primera temporada de 72 familias un balón tú ibas a cocinar conmigo ahora en esta segunda temporada mi balón y yo llegamos a tu puerta como solgas llega a todos los puntos del país acompáñame en la molina hola qué tal cómo estás qué tal soy javier ampuero cuál es tu nombre qué tal javier rosario hola rosario estamos con 72 familias un balón la idea es que yo con el balón que he traído ahí pues lleguemos a 72 recetas y quiero que tú me ayudes hoy día a hacer una de las cómplices de esta aventura de 72 familias está bien seamos cómplices acompáñame a instalar el balón vamos acompáñame pasen para acá me llamo rosario rosario champi tengo 26 años vivo de la molina cerca de las viñas mira bueno tengo para hacer el arroz tengo ya el trigo ya he hecho prácticamente terminado así ajos ajos cebollita bueno para acompañar siempre su cebolla final ya llevamos el arroz y vamos el trigo por favor hermanita que la hermanita y decir vamos pues el aceite ajos y ya está y ahí venimos por la salsa que yo ya vengo para javier tengo una propuesta muy interesante es una costumbre familiar que tenemos que es el picante de trigo espero en verdad que le guste y que disfrute conmigo esta preparación básica sencilla pero rica porque tiene y sumos como mis favoritos que es el trigo y el queso no tengo varios regalos para ti antes de empezar primero te quiero regalar un vale para una recarga gratuita de nuestro balón de solgas de 10 kilos cuando llames a tu distribuidor solgas le vas a preguntar si está válida en esta zona de una oferta de que por cada compra del balón puedes llevarte un utensilio de facuza solgas que en este caso yo te los he traído de regalo mira aquí están acá tienes una cuchara espátula madera y un cucharón y un cucharón genial ese para ti y además te voy a regalar este regulador premium lo que le conocemos como válvula que eso te garantiza que tu balón va a estar completamente seguro y que no va a haber ninguna fuga y para que te des cuenta que es original siempre es color naranja así es ok entonces todo lo guardamos aquí para poder empezar te voy a prestar un mandilito acabo de conocer el rosario la chica súper jovial super pilas promete el programa no se lo pierdan ustedes son típicos de lima bueno nosotros somos ustedes pero tu familia los abuelos de una mixtura mi papá es de cusco y mi mamá es de yaullos que es de la provincia de lima claro entonces mi mamá aprendió por su suegra o sea mi abuelita y mi abuelita se crió en cusco y en arequipa entonces tienes ahí toda una mezcla una mezcla de costumbres de insumos bien flaca entonces ya está esto caliente que ponemos aquí primero cebollita y cebollita ya y mientras que tú vas picando el ajo yo lo voy picando así chiquitito ponemos toda la cebolla sí todita un poquito de sal listo como te decía yo mando le echan muchas muchas sal a la comida ya por el hecho de que bueno si la tensión entonces es como que bueno yo soy de contra hipertensos con pastillitas hace más de 15 años y efectivamente y muy buen consejo para todos comer bajo en sal listo rosario la cebollita ya está en su punto perfecto aquí a pesar del viento la cocina jamás se nos apaga es un cocinón ahí está ahora que le ponemos y ahora si vamos a ponerle un poquito de ajo ahí listo y aprovechamos de ponerle el palillo bueno mi mamá le pone poquito no le pone mucho si un por aquí pasó un poquito no más si suficiente listo listo y vamos a seguir cocinando así es que vaya tomando este color así es cómo es que te contactas con la producción la producción había un concurso no y yo de verdad dije yo nunca ganó nada ni la canasta del colegio gané entonces dije bueno siempre hay una oportunidad claro uno no tiene que rendirse claro uno no tiene que rendirse de repente esta es la mía y me contestaron y me contestaron me dijeron bueno somos el programa de la cocina tv y dije pero si fue hace tiempo dije sí no lo podía creer bueno tenías que esperar un poco tenía que esperar un poco y dije bueno tarda pero llegas al final a esa cámara invito a todo el mundo que no se dé por vencido que nos escriban para que justamente puedan de repente salir sorteados y participar conmigo y cocinar si no se den por vencidas de verdad yoli tete no ha ganado absolutamente nada pero este uno cuando quiere y desea las cosas y con fe y con perseverancia es siempre y siempre verán la frase para el programa perseverancia ya saben que cualquier momento puede llegar con mi módulo a la puerta de tu casa con mi balón de solgas puede ser tú la próxima ganadora así que está dependiendo de que cualquier momento te puedo caer de sorpresa me estoy sintiendo súper cómodo con rosario porque es una chica muy madura muy extrovertida viene una familia de mujeres todas muy emprendedoras la mamá prácticamente la matriarca no con sus tres hijas todas cocinan una chica muy divertida qué rico ya hay agua y agüita sí vamos a ponerle un poco más porque son es el enamorado más toda la patota de la familia echar ese poquito un poco de agua y esto ahí sí no guau qué rico en el momento que terminamos el plato dije y ahora cómo vas a ver ese plato porque es diferente cuando cocinas en vivo y es diferente cuando lo haces en la comida de tu cocina no son otros tiempos así dije y ahora de repente vas a ver muy salado por el que soy por la sal o por la cúrcuma de repente de un sabor diferente pero no en verdad que no javier decía que estaba muy rico todo y yo le creí bueno vamos llamando a tu hermana y a tus novios vamos bien para que probemos todos juntos poco tímidas mi hermana y si no no es tímida para nada eso a ver cada uno agarra su platito aquí comiendo en la calle en las viñas de la molina un rico trigo con arroz y más rico si se mezcla claro de todas maneras mezcladito así arroz y trigo dos cereales en un mismo plato está rico qué tal está bueno yo siempre con queso delicioso les tengo unos regalitos uno para ti muchas gracias un poquito de solgas otro para ti muchas gracias para ti también gracias y tengo este obsequio para ti para que pongas tus cucharitas y recuerden ahora que está este baloncito aquí que no todos los plomos son solgas significan que tengan mucho cuidado porque hay gente inescrupulosa que les hace pasar un balón plomo por solgas asegúrense llamen a su distribuidor más cercano y con la garantía de que es un balón de solgas esto para ti gracias una experiencia espectacular una chica súper linda extrovertida un plato que me trae muchos recuerdos de niño además de un plato nutritivo económico delicioso programón ¡Suscríbete al canal!